Este DJ es el Funky Man Estamos acá en uno de mis mapas de prueba Y tengo acá preparados 8 ejemplos que les voy a pasar a explicar seguido esto Lo que ven por acá son otras cosas que voy a explicar en algún otro video Si es que me lo piden o si es que es necesario Pero en algún momento voy a llegar a explicarlos Ya que solo por hoy tenemos estos 8 ejemplos que ven acá Y voy a pasar a explicar el primero El primer ejemplo que es el más sencillo de todos Lo que se puede hacer es que cuando estemos en cierto bloque salga algo en el chat Por ejemplo, cuando estemos en este bloque de diamante de acá Va a decir Hola Entonces, ¿Cómo hago para hacer esto? El comando es barra test4 Nosotros para hacer este comando tenemos que poner barra test4 en un bloque de comandos Poner arroba A Que esto sirve para que afecte a todos los jugadores que hay en la partida La X, la Y, la Z Y el radio al cual de la misma coordenada Entonces, cuando nosotros con un reloj de redstone Le damos... Está apagado Ahí Ahí Pero... Verga Bueno chicos, ya que mi reloj de redstone no quiere mostrarse funcionando Aunque esté funcionando en realidad Voy a seguir explicándoles este comando Lo que les iba diciendo era que con este test4 Lo que va a hacer es que nos va a notar en ese bloque de diamante de allá Y va a generar un tick de redstone cuando yo esté en ese bloque Que va a decir Hola Con otro comando voy a poner barra 6 Hola Vamos a ver cómo es que se nota que me está encontrando Si nosotros ponemos Game Rule Si lo escribo bien Game Rule Ahí está Command Block Output Y ponemos True Que esto lo expliqué en mi video anterior Si no lo entiendan, por favor vayan a verlo Pero cuando yo me acerque a ese bloque de diamante Nos va a decir que me está encontrando ¿Lo ven? Me está encontrando Y dice Una sola vez Hola O sea yo si me quedo acá no va a decir Mil veces Hola Porque sería molesto Lo dice una sola vez y eso está bueno Yo creo que esto está bastante fácil Así que pasemos al siguiente ejemplo Bueno gente pasamos al segundo ejemplo Que les tengo acá preparado hoy Y con este ejemplo vamos a ver que se puede Con el comando barra test4 Vamos a poder encender lámparas Así Es muy fácil No es que la lámpara se encienda mágicamente Sino que lo que hace es generar una antorcha de redstone Abajo de la lámpara Vamos a ver si se llega a ver No Ahí está Ahí se tiene que ver No se ve Bueno La cuestión es que Cuando el comando barra test4 Me encuentra en esa posición Donde sería la lámpara Va a hacer que Se genere Una antorcha de redstone Como dice acá Y esto es un 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 mecanismo para que Esto se Se salga O sea Deje de producirse este comando Que es el que produce aire Entonces Cuando yo me acerco Esta antorcha se va a apagar Porque le va a venir Redstone desde acá Entonces se va a prender este comando Que va a generar una antorcha de redstone Y cuando yo me aleje Va a dejar de generar redstone acá Y se va a prender la antorcha Por lo tanto va a Hacer que se encienda este comando Que va a generar aire En el mismo bloque Que es abajo Abajo de la lámpara Que quiero que se vea Pero no se por qué No se ve A ver ahí Bueno No se llega a ver Pero la cuestión es que se genera Una antorcha de redstone abajo Así que vamos a pasar con El siguiente ejemplo Bueno gente de youtube Gente de minecraft En este momento Les tengo algo muy interesante Para un mapa Que es Que imagínense Vamos caminando Y de la nada Pum Nos aparece un bicho en la cara Yo como mapmaker La verdad que lo haría Porque está bastante bueno Que te aparezca un bicho Yo justo con este Este no es El mejor ejemplo Porque bueno Cuando nos acercamos Y sale un creeper Pero yo como mapmaker No sería tan mala persona De ponerse un creeper en la cara Pero por ahí Lo podríamos hacer Con un zombie O una bruja Algo que asuste Este comando Como sabrán Ya Y tendrán Bastante conocido Es Bueno El barra test for Con toda la Arroba De todos los jugadores Con la coordenada Y el radio Y acá Barra summon creeper Con creeper Perdón Con las coordenadas Donde queremos Que se spawnee Nosotros Estas coordenadas Las podemos cambiar Depende de como Querramos que Donde se spawnee Lo dicho ¿No? Puede ser arriba Abajo Que se yo Por ahí Ponemos en un bloque Y si nos spawnee Atrás Un creeper Y cuando nos damos Vuelta De la nada Está ahí Un creeper No sé Se puede dar Muchas ideas Con este comando Que está muy bueno Y lo que tiene de malo Es que Yo me acerco Y sale un creeper Me vuelvo a acercar Y sale un creeper Me vuelvo a acercar Y sale un creeper Y si yo no quiero Que pase esto Porque Imagínense Que si yo en un mapa Pongo esto así Sería una troleada Increíble Porque el jugador No podría deshacerse De ningún spawner Para que deje de spawnearse Dicho bicho Para evitar esto Vamos a tener que ir Al siguiente ejemplo Muy bien chicos El cuarto ejemplo Gracias por quedarse Hasta en el cuarto ejemplo Ya es la mitad De lo que tenemos para hoy Lo que les decía En el ejemplo anterior Era que Cuando nosotros Nos acercábamos Ahí Y se spawneaba un creeper Podíamos exponer A todos los creepers Que queríamos Con este ejemplo Que en este caso Vamos a spawnear 5 creepers Solo puede pasar Una vez Ven Aunque los mate Cuanto ruido Aunque los mate Solo va a pasar una vez Y Es por esto Que les pongo Un pistón Que no sea pegajoso Entonces cuando yo me acerque Tira redstone Y cuando me alejo No vuelve Entonces Es reseteable Por eso acá Pongo Resetear el proceso Tiene todas esas comillas Porque se me Se me corrompió El mundo Y que se yo Bueno Unos problemas internos Que no pasa nada Cuestión que El test Con todo lo que ya saben Con las coordenadas Y el radio Y estos 5 comandos Son Que cosa Lo mismo que hay acá Pero 5 veces Y hay Este es para este Este es para este Este y así Para que vean Sumo un creeper Con las coordenadas Sumo un creeper Con 6 Acá el 5 Acá el 4 Y adivinen Que va a haber acá No se lo voy a mostrar Quédense con la duda Así que Vamos a pasar Con el siguiente Ejemplo Gente Llegamos al Quinto ejemplo De todos Y ahí viene Nuestro amigo Carlos El creeper Que Este ejemplo Tiene la misma Mecánica Que el que acabamos De ver Con Que se puede hacer Una sola vez Tiene El barra Test for Y algunos comandos Que vamos a pasar A ver Cuando veamos el ejemplo Esto es Una trampa de miedo Para un mapa De la misma De la misma temática Que Si nosotros Matamos a Pobre Carlos Tenemos acá La trampa de miedo Que vamos a tapar Un poquito Para que dé Un poquito más de miedo Nos ponemos en F1 Y Vamos a ver Otra Que susto Bueno Esta trampa de miedo Está bastante bien Para mi Yo creo Creo yo Lo puedes hacer Una sola vez Y lo que hizo fue Primero que nada Va a Barra Set block En unas coordenadas Que están adentro De esa cueva Va a poner Aire A donde sería Acá Fail Bueno Va a poner aire Acá Que es donde había Una antorcha de redstone Que era Lo que iluminaba Un poquito el lugar Para que dé un poco más de miedo Un poco de ambiente Eso va a poner aire ahí Para que se vaya la antorcha Y después tenemos acá Blaze sound Esto que es Cuando golpeamos El sonido Que hace un Blaze Cuando se golpea Cuando lo golpeamos El sonido De la muerte De un Blaze Lo que sería El rugido del dragón Y por último La muerte De un Ghast Todos estos cuatro sonidos Juntos Para hacer el sonido final Que En un poco de tensión Con las luces apagadas Y Si es un poquito Especial Te va a dar miedo Y por último Tenemos el Effect Que es el que nos va a dar La ceguera Por cinco segundos Y Yo puse diez Pero en realidad Hay un solo tipo de ceguera Pero bueno Van a ser diez Cinco segundos Y esa es la trampa de miedo Que está Bastante buena Se puede hacer Muy fácil Así que vamos a pasar Al sexto ejemplo Chicos Vamos con el Sexto ejemplo Después de La grandísima Trampa de miedo Este Va a estar Combinado Con el comando Barras Falling Sand Que en algún momento Lo voy a explicar Esto va a ser Con el Barra test for De toda la vida Que ya lo conocemos Lo tenemos Tatuado En la piel Con ese bloque De diamante Y acá vamos a tener El comando Summon Falling Sand Las coordenadas Que Estos Estos Simbolitos Representan Un cero Entonces No es que se va A spawnear En las coordenadas Cero 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 Si no que Se va a spawnear Si esto estuviese Así Este Falling Sand Se spawnearía Justo donde está El bloque de comandos Pero yo le pongo Cinco En el espacio De I Para que se spawnear Cinco bloques Acá arriba Pongo esta Esta muralla De luz La puse Para que se vea El bloque Porque si no No se ve ya que es de noche Porque Como verán acá Que algunos sabrán Otros no El La ID 7 Le pertenece A la Bedrock Lo que vamos a ver Cuando nos acerquemos Al bloque de diamantes Va a ser Que Va a convertir La Bedrock En Con las propiedades De la arena No es que se va a convertir Bedrock En arena Sino que Simplemente La Bedrock Va a caer Porque va a tener Propiedades de arena Así Se vio Puede pasar de vuelta Ahí esta Lo que a mi se me ocurre Que por Si nosotros Seguimos pasando Va a empezar a caer Este Quiere caer Bedrock Desde ahí Pero no puede Entonces me dropea El item Lo que a mi se me ocurrió Que obviamente No es nada original Pero se les va a ocurrir A todos Apenas Empiecen a practicar Con este comando Es que Con esto Después de un Largo tiempo Puedan hacer Este Un techo que caiga O tal vez Un piso Como esto Pueden hacer que Todos estos Bloques de cristal Cuando yo pase por acá Se rompan Y yo me caiga Que eso sería Con algo parecido A lo que hicimos En la trampa Que está acá Que se haría Con el destroy Eso ya Queda en la locura De cada uno Pero Yo les doy Las herramientas Para que vean Esto va a ser así Summon Falling sun Respeten las mayúsculas Porque si no No funciona Estos simbolitos Que Fíjense ustedes Ya como lo hacen Yo Me la lío Bastante Con mi Teclado Pedorro Corchetes Style Id Que va a ser La id del bloque Que querramos poner Podemos poner cualquier tipo de bloque No va a funcionar con objetos Obviamente Y con algunos Algunas cosas Tampoco funciona Solo podemos poner bloques Y el time Va a ser Uno Esto de time Es Que lo voy a explicar Más a fondo Cuando haga un video De falling sun Pero El time Va a ser Si es time Uno Es porque El bloque Va a caer Del aire O sea De la nada Se va A spawnear Un bloque Ahí De bedrock Y va a caer Si nosotros ponemos Time Dos Va a haber Que poner Un bloque De bedrock Ahí Para que funcione Si no No va a caer O sea Que eso sería Más para De lo que les explique Sobre Que se rompa el piso O algo así Sería con time Cero Pero bueno Cuando hagamos un video Sobre falling sun Lo voy a explicar Más a fondo Y vamos a entender Todo mucho mejor Así que pasemos Al séptimo Y anteúltimo Ejemplo De los que les voy a explicar Hoy Bueno gente Me subí acá Para empezar a explicar El séptimo ejemplo Y dije Que linda vista De este mapa De pruebas que tengo Pero nada Les quería comentar eso Así que vamos a Seguir Con este ejemplo Esto no sé Si lo habrán visto En algún mapa O si lo habrán visto En algún video Pero no es la cosa Más original del mundo Pero bueno Lo dice a mi manera Dice como se me ocurra A mi Esto va a ser Con el mismo comando Son esos comandos Que ven allá Esos de ahí Los cinco Y esto va a ser Con el barra test Porque nos va a encontrar Y va a ir Rompiendo Los cristales Para que nosotros Caigamos Bueno Acá primero Lo hice de este lado Por comodidad Porque yo Obviamente Ya no tenía más espacio Y no lo quería hacer Allá al final Acá están todos Los test for Que yo lo puse En un radio de dos Al Esto serían Las coordenadas Donde está el cristal Y un radio de dos Cosas que me note A dos bloques De distancia Porque si no Voy a caer Voy a tocar el bloque Y recién ahí Se va a romper Porque esto va con un delay Tarda un poco Entonces como que se rompo Un poco antes Esto es No importa el orden Da igual Después tenemos Barra set block Lo que serían Las coordenadas Del bloque Del bloque De cristal Y Aird Zero destroy Que va a ser Lo mismo que hicimos En la de trampa Que era para romper La antorcha Bueno Acá va a ser Para romper el cristal Y Luego Se pone Destroy Para que haga El efecto De que se rompió El cristal Porque si Si no Si solamente Hacemos que desaparezca Si yo pongo aire Va a quedar como feo O sea Como que me voy a acercar Y de la nada Desaparece el bloque Y la verdad Que quedaría feo Así que es mejor Poner destroy Cosa que se vaya rompiendo Esto va a pasar Una sola vez Obviamente Porque el cristal Se rompió Para que vuelva a pasar Tendríamos que volver A poner todos los cristales Así que Vamos a pasar Con el último De los ejemplos Que para mi Está Buenísimo Y por último Por último Chicos Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el último Ejemplo de todos Les voy a explicar El último ejemplo Que para mi Está muy bueno Que tiene Este comando Esta Esta forma Que tenían Los de allá Que se acuerdan Que era para que No vuelva a pasar Bueno Pero este Es para que vuelva a pasar ¿Por qué? Porque Es un pistón pegajoso Lo que va a hacer Es que Cuando yo me acerque Ahí Se va a ir acá Y se van a activar Estos seis comandos Y cuando me aleje Se van a activar Estos seis comandos ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es Una pequeña puerta Que yo inventé O sea Pueden ponerle Un poquito más De imaginación Pero Es una pequeña puerta Para darles una explicación En la cual Yo me acerco Se rompe Paso Y listo ¿Cómo vuelvo? No sé Bueno Ya después Vemos Si no hacemos una casa Con esta puerta Bueno Ya veremos Cómo salimos Pero Lo podemos hacer al revés Me acerco A Ahí Un bloque Se rompe Me acerco Uy Me quedé adentro Pero puedo salir Bueno La cuestión es que Cuando yo me acerco Lo que hace es que En cada uno de estos Pone Set block La coordenada De Uno de los seis bloques De De hielo Y pone Air Zero destroy Que bueno Lo tenemos Como es bastante conocido El destroy Y así Va a ser con Todos los seis Son iguales Pero con Diferentes coordenadas Que va a ser Bueno Cada una Cada bloque Así Y cuando yo vuelvo Se vuelve a generar Bueno Ahí está Cuando vuelvo Se vuelve a generar Estos comandos Que son Set block La coordenada Donde quiero poner Ice Que es El bloque Entonces va a poner Cuando yo Pise acá Se rompen Cuando me alejo Vuelve Y se vuelven a poner Los bloques Cuestión de que no haya Que volver a ponerlos Que no sea como Esto de acá Porque imagínense que Si yo cada vez que entro A mi casa Y rompo la puerta Cada vez que entro Tengo que volver a reponer La puerta que acabo de romper Es como Es medio molesto Pero bueno Esto va a ser Mi puerta Y Mi ejemplo final Así que Vamos a pasar A lo final Chicos Es genial Porque en los videos De YouTube Te puedes teletransportar En los mapas Como diciendo Que yo ahora estoy acá Y ahora estoy acá Pero ahora estoy acá Y acá estamos de vuelta Y de vuelta Estamos acá Otra vez Para despedir Este video Bueno Lo que les quería decir Chicos Es que muchas gracias A todos por verlo Hasta el final Espero que les haya servido Un poco lo que Les acabo de explicar Si te gustó el video Dale pulgar arriba Compartirlo con tus amigos Ponlo en favoritos No te olvides De dejarme tu comentario Para seguir mejorando O mejorar Si crees que soy Una pasofia Y si crees Quedate unos segundos más Para ver Al final de este video Una sorpresa Que les voy a dejar A todos El día de hoy Así que Sin más que decir Muchas gracias a todos Nos vemos en un siguiente video Y nos vemos Esto es Algo Muy raro Y nos vemos en un próximo video